La comunicación no verbal es indispensable para el éxito de cualquier comunicación, de cualquier interacción con otros seres humanos. Uno no se da cuenta del poder hasta que uno empieza a practicarlo, hasta que uno empieza a utilizarla. Por eso te recomiendo que prestes atención a esto, prestes atención a que veas por qué. Cuando uno empieza a conocer más sobre la comunicación no verbal, cuando uno se da cuenta del poder, la utilidad que esto tiene. Es difícil por ahí hacer la interacción hasta no darse cuenta cuando uno trabaja sin habilidad, la habilidad de conocer. Uno de los mejores es este libro de Joe Navarro, uno de los mejores autores ex FBI. Te voy a dar tres ideas que tenés que seguir y te voy a dar cinco ideas que él recomienda usar. Tenés mucho cuidado porque esto requiere práctica, pero tenemos que hacer un entrenamiento apropiado. Hay mucha gente que habla por hablar y genera ideas sobre el componente no verbal que no son correctas. Vos fíjate por qué la gente viaja para tener reuniones uno a uno. ¿Por qué las reuniones uno a uno son algo indispensables? Y es por eso. Es porque en las reuniones uno a uno podemos observar a la persona. La gente puede observarse, puede ver. Primero de todo vamos a ver las ideas. Las ideas de la otra persona, cómo trabajan, cómo interactúan, cómo se siente, cómo les dice. ¿Cierto? En la forma en que se está comunicando. Después están los sentimientos. Los sentimientos están detrás de cada una de nuestras palabras. Creerlo o no, están. Y eso te ayuda a entender más lo que la otra persona está haciendo y te está diciendo. Y después están las interacciones. La interacción que estás teniendo, cómo te sentís, cómo es la química dentro de esa comunicación, de ese esfuerzo por llevar adelante una charla. En este libro, muchísimos comentarios excelentes. Vamos a irlo trabajando. Hay más información acá en el canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas y que nos escribas cuál es tu duda o cómo te podemos ayudar para que seas un mejor negociador. Lo importante es que esta comunicación no verbal te voy a dar cinco puntos claves para observarlos, pero la práctica es la práctica es clave y el entrenamiento apropiado, como decíamos anteriormente. No cualquiera es. Pero déjame que te dé un ejemplo. Mi historia que te va a ayudar a darte cuenta. Cuando uno maneja, uno maneja, puedes escuchar y alguien te puede explicar. O si yo te estoy enseñando, vos vas a estar al lado mío y vos vas a ver lo que hago. Pongo los cambios, pongo esto, miro acá, miro allá. Una cosa que cuando me veas, va a ser un caso, oh, bueno, sí es fácil. El tema está en cuando vos estás solo manejando, donde todas estas cosas tenés que irlas viendo y cómo las acomodás a todas las cosas. Ahí es donde la práctica, el entrenamiento apropiado juega un valor importantísimo. Eso es lo que realmente genera diferencia. Cuando vos estés en una negociación sin conocer el conocimiento no verbal y va a haber cosas que vas a perder. Vas a haber cosas que no te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos muchas negociaciones. Llegamos a una persona únicamente a que siga eso, a que se dé cuenta. A que se dé cuenta que hay roce entre ambas personas. Hay un problema, nos están diciendo una cosa, pero se están enfrentados o se están enfrentando con nosotros o tienen alguna idiosincrasia totalmente distinta. Hay siempre movimientos y cosas que uno las tiene que palpar. Y uno conociéndolas, uno puede interactuar y puede decir, mira, siento que a vos te molesta esto, siento que esto o no. Depende de la estrategia que utilicemos al negocio. No te olvides, siempre tenemos que tener una estrategia. Algo interesantísimo que quiero que tomes nota de esto, es muy importante. Dicen, los planes no sirven para nada, pero la planeación es lo más útil en toda negociación. Eso lo vengo diciendo hace mucho. No te olvides Joe Navarro. Esta persona es de Cuba, vino a los Estados Unidos cuando era 17 años y es uno de los mejores agentes del FBI, ex agente del FBI y se dedica a esto. Por eso yo creo que es un entrenamiento apropiado. Y vamos a tener más videos sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, te comentaba el tema de cuando estamos manejando, ¿qué pasa cuando nosotros aprendemos? Es, tenemos que aprender a tener la atención, ¿no es cierto? De lo que está sucediendo en el momento. Yo tengo que darme cuenta que por ahí, tengo que estudiar o conocer tanto a la persona, pero mi observación es lo que vale en esto. Tu observación es lo que va a valer. Entonces, no creas que tenés que conocer todas las, porque hay gente que dice, oh, si se rasca la nariz, si hace esto, hay gente que puede tener el tis nervioso, rascarse la nariz y ya está. Roberto, no, no, porque si se rasca la nariz está mintiendo. No, se puede, si vos ves a la persona, si la persona está incómoda y se rasca la nariz, entonces sí puede ser. El punto número uno es la observación. Todo es en base a la observación. La observación, ¿no es cierto?, que vos tomás de la persona, la estudias y la ves como la persona interactúa, como la persona utiliza su movimiento en esa observación. Si yo sé que una persona me mira siempre a los ojos y de golpe no me mira, y le hago una pregunta y no me quiere mirar, enseguida digo, mmm, ¿qué pasa? Eso es, eso es clave. Es clave para entender la comunicación no verbal. Es, la clave es que no pretendamos memorizar todo, sino pretendamos observar lo que pasa, cómo sucede el comportamiento del cuerpo. Y vamos a ver distintos conceptos. Y es el punto número dos. Distintos conceptos para que, vos podés interpretar, bueno, si el cuerpo lo pone así, si yo me pongo así. Claro que me estoy cerrando, o que me ponga así, me estoy abriendo, ¿no? Son distintas formas del cuerpo que, que lo que sentís vos con esa persona es lo importante. La comunicación no verbal, ya mismo la podés empezar a aplicar. Aplícala así. Primero, observa. Observa cómo actuaba antes, cómo actuaba, qué es lo que está pasando. Y nada te va a dar el punto exacto, si no es una intuición. No vas a tener, oh, bueno, si hace esto equivalente. No, vas a tener una intuición, que con esa intuición vos podés preguntar, podés ver, podés analizar, ¿no? Nada te va a dar el punto perfecto. No te olvides de eso, porque por ahí la gente cree que él no, que va a obtener exactamente lo que le está pasando a la otra persona. No, tenemos intuiciones y en base a eso tomamos decisiones de seguir, de avanzar, de preguntar más, de avanzar esto, de hacer lo otro. Entonces, observar el contexto. Después, reconocer, ¿no es cierto? Tenemos que reconocer cosas universales, ¿no? Lo interesante, el reconocimiento de las cosas universales es darme cuenta de que si la persona se cierra, ¿no? Si la persona no me quiere, no quiere hacer contacto con mis ojos, pero lo hacía antes y ahora no lo quiere hacer. Si la persona como que está preparada para irse, ¿no? Tiene su cuerpo, en vez de estar cómodo, se está moviendo. Esas cosas las vamos a ir viendo acá en el canal nuestro, en el canal de YouTube. Y todos los martes, a las 6 de la tarde, nos reunimos en los Masterclass que son totalmente gratuitos para gente que nos sigue, para gente que trabaja con nosotros continuamente todos los martes. Después, otro tema, el punto 4, es la idiosincrasia. Tenemos que analizar idiosincrasia en distintos lugares. Por ejemplo, si yo estoy en una, en un, en México, estoy en México, creo que es muy normal darse el abrazo, ¿cierto? Y Joe, Joe Navarro en su libro, lo explica, explica cómo, este, por ahí, el abrazo no significa que conozcas mucho a la persona, pero, en los americanos, el darse el abrazo, es algo que, que hay un contacto mucho más fuerte, por ahí como que el americano no, no tiene esa tendencia de dar el abrazo, pero, en México, o Argentina, Uruguay, darse un abrazo es algo mucho más común. Entonces, la idiosincrasia es importante. Yo te doy un abrazo porque confío plenamente o te doy un abrazo porque me voy a sentar, vamos a discutir este tema. Entonces, yo no puedo decir, no, 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 él me dio un abrazo, o sea, que, que, que él está cómodo conmigo. No, puede ser que de un abrazo es una cuestión cultural, de idiosincrasia, de decir, bueno, este, empezamos a charlar, qué sé todo, pero no significa como, por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde una persona que ya te abraza es porque hay un, hay un, todo una, este, algo distinto y toda una trayectoria y toda una confianza enorme, ¿no? Eh, van a, si no hay esa confianza, te van a extender la mano, ¿no? Distintas cosas que, 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 vas a estar, la idiosincrasia es importante. Yo estaba con Roger Fisher en, eh, uno de los ejemplos que Roger Fisher, que es el autor del sí de acuerdo, uno de los ejemplos que él, que él, que él dio en una de las clases era que, él se puso cerca mío y yo no me, no me movía, este, más que todo, seguía escuchando, el tema, él dice, ustedes fíjense, eh, como, Pablo no se mueve, pero otra persona, ¿cierto? por su idiosincrasia, si yo me pongo tan cerca, se va a mover, pero la postura corporal, como es que, eh, hay muchos, muchos latinos que, estamos más cómodos que una persona esté cerca de tu, ambiente, de tu parte, este, personal, de tu espacio personal, entonces, es de idiosincrasia que tenemos que, que estudiarla, tenemos que entender, en el lugar donde estemos haciendo negocio, en el lugar donde estemos negociando, como eso lo ven, y la interacción, ese es el quinto punto, estos, estos puntos los vamos a ir discutiendo, los vamos a ir viendo, pero quería, este, centralizar a que, ya mismo, podés empezar a, a darte cuenta, ideas, sentimientos, interacciones, analiza esa parte, analiza como la persona, no creas, que tenés que estudiar todo, sino, lo más importante es, tu observación, ver el contexto, ver cómo, en cómo interactúan, y ver, ¿no es cierto?, esa, esas normas, que nosotros las conocemos, y, y si no podemos preguntar, podemos preguntar, que nos ayude, quiero que, antes de cerrar este video, veas, otro video que tenemos, sobre, comportamiento, no verbal, vamos, ya mismo, a ver este video, y te va a ayudar, y bajar una hoja acá, que es, las 10 preguntas, más importantes, para, prepararte, para prepararte, en toda negociación, bajar esta, acá abajo, está el link, bajarlo, que te va a ayudar, a interactuar, te va a ayudar, a prepararte, porque mientras más preparado, más posibilidad de observar, y entender el contexto, es, este es, el experto, Joe Navarro, del FBI, más de 25 años, ustedes no se pueden olvidar, nunca, de este tema, tengo que observar, en la comunicación, no verbal, es como, escuchar, en la comunicación, verbal, observar, en la comunicación, no verbal, observar, al otro, gente, uno no se puede acordar, que, cruzo los dedos así, que tengo esto, vamos a hablar, de la transpiración, de las manos, vamos a hablar, de un montón de cosas, pero, lo más importante, lo primordial, es que, ustedes sepan, que como negociadores, hay muchas cosas importantes, y tenemos que observar, eso, eso es lo que los va a marcar, como diferencia, porque yo sé que eso, no se lo van a olvidar, eso lo van a tener acá, tengo que aprender, tengo que reconocer, comportamientos, tengo que ver a la gente, cuando está cómoda, y cuando no está incómoda, esos, son los secretos, eso es el punto número uno, punto número dos, que quiero ver, fíjense este chiste, me pareció excelente, para qué decir, ¿qué pasa? y le dice el otro, nada, ¿cómo? ¿qué pasa? nada, nada, y se lo, se lo come, le estaba diciendo, hermano, nada, 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 le estaba diciendo, fíjense, qué es lo que estamos hablando acá, estamos, tenemos que entender el contexto, el contexto, nada, mira atrás tuyo, hay una valla alcaorca, tenemos que trabajar, el contexto, es lo que más, nos hace, a nosotros, como buenos negociadores, entonces, si nosotros aprendemos, hoy, lo que vamos a estar observando, vamos a entender el contexto, porque el contexto, me da, a mí, lo que realmente pasa, y cómo pasa, el contexto, el contexto me lo da, no hay otra cosa que me lo dé, es el contexto, y por eso tenemos que prestar mucha atención en eso, el contexto, es lo que me ayuda a mí, ¿a qué? Ayuda a identificar el comportamiento, que me va a significar, qué otro comportamiento puede tener la gente, es el contexto, yo veo, por qué está incómodo, por qué está cómodo, qué pasa, en la mirada, los nervios, ahora vamos a otro punto, las piernas, que acá, es donde todos les gustan, ¿no es cierto? La parte más honesta, la parte más honesta de nuestro cuerpo, créanlo o no, son las piernas, las piernas, o sea que eso, mucha gente no puede mentir, y cuando alguien te está mintiendo, mirale las piernas, empezá, empezá a observar eso, porque los pies, ante una amenaza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Corren, eso nos da, nos muestra, los pies, nos hacen esa, si una persona está moviendo mucho el pie, a lo mejor es un sinónimo de emoción, más tirando hacia la confianza, ¿no es cierto? Porque se siente seguro, está alegre, y mueve el pie, o a lo mejor está moviéndolo el pie, porque hay algo de incomodidad, si la persona está alejando los pies, y los pies están mirando hacia la puerta, porque se quiere ir, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a ordenar, a ordenar los libros, a ordenar la carpeta, a ordenar las cosas, y hasta dónde apunta el pie, cuando me tengo que ir, apunta hacia la puerta, es increíble, mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta, pero por eso, ¿qué es lo más importante de hoy? Que ustedes observen, reconocer esos comportamientos, es lo que nosotros tenemos que ver, ¿para qué? Para poder, más o menos adivinar, ponerle una persona que está cómoda, por ahí ocupas más espacio, yo veo que Albert está un poco incómodo, ¿no es cierto? A lo mejor yo me hago más pequeño, ¿para qué? Para darle el espacio a él, a que él esté más cómodo. En el libro de Amy, ella habla de la presencia, de trabajar en el reporte de la persona, entender, trabajar con la otra persona, cómo podemos captar a la otra persona, lo que dice, cómo lo dice, muchas veces tenemos que movernos ahí, bueno, ¿qué es lo que es el torso? El torso es la parte más vulnerable, acuérdense de eso, si una persona, si una persona te muestra el torso, es porque, no es cierto, está mostrando el torso y está, es porque se siente cómodo con vos, ¿no? Obviamente que no, 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 no así, pero yo quería ponerlo un poco, para que se ríen, el torso es la parte esa, la gente siempre intenta proteger, es algo que siempre vamos a proteger, entonces, si yo veo que el otro protege, él protege su cuerpo, su torso, es porque se siente un poco amenazado, entonces yo tengo que ver, si yo veo una persona que cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo su torso, ¿no? Se está, ahí está esa parte, pero por otro lado, si yo veo una persona que se hincha el torso, hincha el pecho y se pone más agresivo como territorial, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente diciendo, mira, yo soy vulnerable, pero me las aguanto, yo me las aguanto, pero o sea, no, ustedes ven eso, viste, que van, que va como hacen los animales, bueno, eso también tengo que ver, que se ponen los hombros atrás, se ponen el pecho, ellos están, están mostrando esa parte, pero esa es la parte agresiva, yo tengo que leer eso, yo tengo que ver cómo, cómo la persona puede estar pasando desde una situación en que yo estoy, ¿no es cierto?, que estoy así, no es cierto, que estoy protegiéndome, que estoy así, bueno, que no sé, a que esté así, son distintos movimientos, uno ve cuando la otra persona ocupa más espacio, ¿no es cierto?, vos viste, ocupa más espacio, te muestra el pecho, te encara, o sea, como, ese tipo, ¿qué es lo que estamos aprendiendo?, observando, porque podemos sacar conclusiones en base a eso, en base a que la persona me hace sentir más cómodo, me hace sentir más incómodo, este, bueno, y hay distintas formalidades, distintas formas de actuar, por eso, no es universal todo, ¿no es cierto?, y muchos libros traen todo, pero ponele Amy, Amy en el libro, este libro es fantástico, si usted tiene la oportunidad de leerlo, Amy, este libro es fantástico, y habla, antes de ir a una negociación, antes, vayas al baño, y pongas tu espíritu de super power, el espíritu, y que pienses en vos mismo, y que vos, si tu cuerpo está conectado, y tu cuerpo está preparado, a ir a la negociación, y estás cómodo con vos mismo, vas a tener una mejor negociación, y es el 100% cierto, usted lo sabe, nosotros trabajamos muchísimo con eso, trabajamos, no el cheerleader, el cheerleader, vamos, vamos, vos podés, vos podés, pero no, trabajar en la respiración, ¿quién de ustedes trabaja en la respiración? Trabajen la respiración, la respiración buena, los brazos, gente, los brazos, los brazos son un punto, muy importante, a tener en cuenta, ver cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy, estoy protegiendo mi cuerpo, con mis brazos, o mis brazos están abiertos, porque confío más en vos, porque me siento más cómodo, tengo que ver, si la persona se está protegiendo, se está poniendo, cómo está, cómo la estoy usando, esa parte, ¿no es cierto? Está levantando los brazos, ¿cómo está levantando los brazos? Piensen, si levanto los brazos arriba, arriba del hombro, ¿qué es lo que está haciendo? A lo mejor puede estar, está mostrando una, una emoción extremadamente positiva, ¿no es cierto? O a lo mejor, o a lo mejor no, ¿no es cierto? Pero yo me voy a dar cuenta en base a la cara, al comportamiento, a lo que está diciendo, tenemos que buscar eso, siempre. El valor está en cómo yo observo los distintos comportamientos de las personas. Las manos, cómo las mueve, cómo hace, cómo se comunica, las utiliza, ustedes ven como yo utilizo las manos para comunicarme. Las manos son como una extensión del cerebro. Si mis manos, ustedes ven como mi cerebro está hablando, se está comunicando con ustedes y mis manos, le están diciendo, le están dando ideas de lo que, por qué, cómo, esto, lo otro. Y nos está ayudando justamente esos pequeños movimientos nos ayudan a qué, a manejar los peligros, ¿no es cierto? A manejar mejor las ventajas, las oportunidades. Y ahí está donde yo tengo que estudiarle a la persona. Yo puedo ver pasión en las manos. Eso yo quiero que ustedes observen eso, porque si la persona te está utilizando las manos, yo no quiero que vean, oh, usted dice la mano, tiene mano linda, oh, la manicura, no, yo quiero que ustedes vean, observen, entiendan el contexto, vean el comportamiento, el cerebro de él está hablando. Entonces, eso yo tengo que descubrir, eso es lo que yo tengo que darme cuenta. ¿Qué pasa con el tema de la mano? Cuando te dan ese apretón de mano, cuando el apretón es verdadero, es un contacto físico, es algo que la persona es real, tiene importancia. Pero, sin embargo, a veces es como que tratar de establecer ese dominio, que yo quiero que ustedes piensen en eso. Si una persona utiliza la mano para darte ese apretón y todo, y trata de dominar, vos pensá cómo te hace sentir, te hace sentir cómodo o incómodo. ¿Cómo lo observas? Hay gente que da la mano y que vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Te hace sentir incómodo o cómodo. Es para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo observen. Más de una vez, más de una vez vamos a tener esa línea. Me dio la mano fuerte porque me quiere mostrar dominio. Me dio la mano fuerte porque tiene una apreciación conmigo. Me dio la mano fuerte porque es bruto. Se dice que las manos transpiradas es una persona que está nerviosa, que hay varias razones. Puede ser que tiene ansiedad social, que tiene problemas, qué sé yo. Hay gente que dice, bueno, que está mintiendo, ¿no es cierto? Que está incómoda, que está mintiendo, que tengo que ver. Hay muchas cosas, pero la verdad es que puede ser que la persona también haya tomado mucho café. Puede ser que la persona tenga un estrés elevado. Puede ser porque cree que no va a lograr el acuerdo. Todo eso es muy relativo. Nadie puede garantizar eso. Quiero que ustedes sean expertos en leer la parte corporal. Y por último, entre las manos, es la importancia que tiene cuando las manos están inactivas. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo eso? Hay gente que no habla, no se mueve y a lo mejor está prestando atención. Entonces, a lo mejor algo mental está pasando, algo significativo, hay un cambio mental. Pero es valioso comprender a la persona y comprender los pensamientos. ¿Por qué se está dejando las manos tan quietas? ¿Qué es lo que está pensando? Y lo que quiero hablar por último es sobre la cara. Es una parte que es difícil de leer en el cuerpo porque hay un montón de formas en que podemos trucar, que podemos hablar, que podemos hacer. tenemos que tener cuidado con eso, con las expresiones, ahí se enmascaran emociones, por ahí queremos tratar de sobreentender el tema de los ojos, la boca, los labios, la mandíbula, si yo aprieto la mandíbula, si yo me toco la nariz, si me rasco, hay un montón de pequeñas cosas ahí que, bueno, que son importantes, que las vemos, que nos damos cuenta, que las estudiamos, que quiero que las trabajemos acá, que las discutamos, pero aquí vamos con todo esto. Creo que realmente podemos y debemos entender de todo esto para que podemos justamente lograr algo útil, algo muy bueno. es entender que observar es lo máximo, observar y empezar a jugar, empezar a entender, empezar a prestar atención en eso, observar la comunicación, ¿no es cierto? Esa no verbal, observar y observar qué es lo que está pasando, no solo con el cuerpo del otro, pero también con mi cuerpo. ¿A dónde está el punto? ¿Qué es lo que realmente podemos ser buenos? Podemos ser buenos observando. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en nuestro instinto, tenemos que confiar en eso y eso es lo que más nos va a ayudar a negociar mejor. No, nadie aprende, ¿no es cierto? Y no tratamos de ser agentes del FBI para analizar todo porque incluso ellos mismos te lo dicen. El mismo te explica el tema de que muchas veces tienes que ver. Entonces, observar. Segundo, entender el contexto y lo repito, lo repito porque yo quiero que ustedes vean el contexto, eso es lo que les va a ayudar a entender y eso es lo que enseguida tenemos que hacer. Todos estos puntos nos hacen y nos volvemos expertos a medida que nosotros trabajamos en esto. Y en esto les insisto, les insistimos acá, no se olviden nunca de que en la negociación la primera parte es comprender, la segunda parte es planear y la tercera parte es cerrar. si yo no comprendo, no avancen, no avancen. En la parte de comprender es donde yo estoy trabajando en la parte de comprender por qué, comprender ese contexto, comprender ese comportamiento, comprender eso, lo que es normal, buscar esos cambios, si hay o no hay cambios. En esta parte, acá estoy viendo, acá estoy entendiendo. después paso a la parte de planear, yo tengo que planear, yo hago una propuesta, ¿qué voy a hacer en la propuesta? Voy a mirar inmediatamente cómo está, cómo está actuando. La propuesta mía lo pone cómodo o lo pone incómodo. La propuesta mía genera que me miro o que no. La propuesta mía es eso, lo lindo de entender, de observar, de entender el contexto, de tener el comportamiento. En el contexto, yo puedo estar en la propuesta, ¿no? Y va a ser distinto cómo yo interprete que no mire al papel, que mire para arriba, que mire, que los pies miren para la puerta a que sea al principio, porque al principio está todo empezando, pero a lo mejor en la propuesta le molesto. Cuando yo lo pido, cuando yo le pido, ¿cómo es el comportamiento? Busca cambios, no busca, se mueve, ¿cómo se mueve? ¿Cómo pone las manos? ¿Cómo esto? ¿Cómo se pone nervioso? ¿Cómo mire? ¿Cómo mira el equipo? ¿Cómo se miren entre ellos? ¿Cómo trabajan? Todo eso, todo eso me va a ayudar esto, pero está en entender, comprender, planear y cerrar. Miren esto, esto me da el contexto, esto me ayuda a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la negociación tiene tiempos. Hay un secreto que todo negociador necesita al momento de negociar. Este secreto es un secreto del FBI. Es una palabra que el FBI utiliza muchísimo y quiero que trabajemos juntos que lo utilicemos. En mi libro también le explico mucho a esta palabra, pero es una técnica, es una técnica de negociación que la puedes utilizar ya mismo y ahora, y la vamos a ver, pero antes de llegar a esa palabra, déjame que te muestre tres cosas que van a hacer entender por qué esta palabra. Muchos la usan, muchos la repiten y muchos no saben que la están usando mal, no saben cómo usarla. Por eso, quiero que analicemos estos tres puntos primero, antes de que te diga esa palabra y te des cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es. Eso es lo que te va a ayudar a entenderla mejor. Primero, tu boca. Todos tenemos una boca y dos oídos, o sea que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos o no. Tenemos una boca y dos oídos, o sea que el doble sería, pero por favor, cerrar la boca, cerrar la boca lo más posible. Mientras más cierres la boca, mejores alternativas tenés. ¿Y en dónde yo te voy a decir abrir la boca? Abrir la boca en preguntas y abrir la boca en conectar con la otra persona. En eso sí, abrir la boca para observar. Mirá, observá, tenemos dos ojos, dos oídos, tenemos que hacerlo el doble. ¿Qué quiero que observes? En toda negociación observa el tono de voz. El tono de voz dice muchísimo. Te das cuenta, te das cuenta, odio, frustración. ¿Y cómo haces? Lo comparas con el tono de voz normal. Entonces, cuando haces esa conexión, cuando estás escuchando, en vez de solo escuchar lo que estás diciendo, escucha ese tono de voz y eso es la base. ¿La base para qué? Para entender si el tono de voz se eleva, se enoja, esto, bla, bla, bla. Vos te das cuenta. Y acá hay más videos. Por favor, suscríbete y busca otros videos acá en este canal. Este canal es única y exclusivamente de negociación. Y no te vendemos nada, así que tranquilo. El segundo tema que tenés que observar con la boca cerrada es la postura corporal. ¿Qué postura? ¿Cómo la está usando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Está enojado? Y muchos dicen, no, porque si está así, si tiene los brazos cruzados, está negativo. No, 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 no. Tenés que analizar cuál es la base. Si cruza mucho los brazos, lo mejor es un tic que tiene. Entonces, analizá cómo usa eso. Analizá. En mi libro Nunca temas negociar, te explico muchísimo sobre esto y te doy un proceso que lo más importante de una negociación es tener un proceso. Entonces, el primero es la boca. Acuérdate, la boca hay que quedarse caldo. ¿Por qué? El punto dos, el que más habla, más arriesga o más pierde. Y no nos olvidemos de esto, el que más habla, más arriesga. Yo te invito a que en la próxima negociación tuya no arriesgues y poneme tus comentarios si has arriesgado. Poneme acá, escríbeme acá, escríbeme y yo te voy a contestar. Pero no arriesgue cosas, no arriesgue cosas innecesarias. El que más arriesga, vos me decís, pero ¿por qué, Pablo? Pero si yo estoy hablando, no es tan así de que yo no estoy arriesgando, yo quiero interactuar con ellos. Bueno, yo te voy a decir una cosa, mientras más hablamos, la posibilidad de cometer errores se duplica, se incrementa esa posibilidad de cometer errores. Entonces, quiero eliminarla, quiero que tratemos de eliminar eso. Segundo, cuando más hablamos, tenemos la posibilidad de que molestemos al otro. Y muchas veces pasa eso, que nosotros nos damos cuenta, fue algo que dijimos, fue algo que no dijimos, o no, que molesta al otro. Cuidado con eso. Cuidado, evite molado. ¿Cómo? No arriesguemos, nosotros no, ¿no? Y tenemos que dar, tenemos que dar información, cuando estamos hablando, tenemos que dar información, que la mayoría de las veces, esa información, lo mismo que me dijiste ahora, hubiese sido fantástico, que me lo digas después, pidiéndome algo a cambio. Cuando vos me lo dijiste ahora, yo lo tomo como, de hecho, lo tomo como, que es así. Entonces, cuidado. Entonces, fíjate, tenemos que ser inteligentes, en cómo utilizamos, la información, en cómo, la información, la tenemos que ir dando, porque la negociación, es un cambio de dos vías, tenemos que ver, dar para recibir, pero, busquemos tener, para después, no dar, 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 y que después nos damos cuenta. Y la gente no se da cuenta, cuando habla, no te arriesgues, busca, ¿cuál es lo mejor, que te dije? Es, cuando abras la boca, hace preguntas, conecta, preguntas, estudia, hace preguntas, y te voy a enseñar algo, que es fantástico, una de las cosas, más importantes de esto, no solo la palabra, sino una técnica, que la usa el FBI, todo el tiempo. Pero me estás siguiendo, te das cuenta, cuál es la palabra, ¿quién adivina? Adivina, ¿cuál es la palabra? Poneme acá, a ver si, si en qué te creo. Bueno, la palabra es, empatía. Y vos me dirás, oh, pero empatía, es una palabra muy conocida, es claro que es muy conocida. En mi libro, nunca temas negociar, empática, historia persuasiva, es el proceso de negociación. Harvard, Harvard, hace, de 1980, dice, no es cierto, ponete los zapatos de la contraparte, escuchá, escuchá con empatía. la universidad de Wharton, acá en Pensilvania, yo estoy acá en Estados Unidos, yo estoy en Pensilvania, y la universidad de Wharton, acá tras tres horas. ¿Qué es lo que dice? El otro, es la persona más importante en la mesa, yo tengo que investigar. Pero, ¿por qué estudiamos todo esto? ¿Qué nos interesa? ¿Realmente nos interesa ser analíticos de la empatía? No. Estratégicamente, escuchá esto. Esto es lo que yo quiero, que tomes nota, y poneme acá abajo, ¿qué otras cosas como esta te gustan? Yo quiero que vos te des cuenta, utilizando bien la empatía, vos vas a destruir a la contraparte, en lo que vos quieras. Porque muchas veces necesitamos generar esa diferenciación, necesitamos trabajar ahí. ¿Cómo Pablo? Bueno, mira, yo te voy a mostrar, en toda negociación va a haber emociones. Las hay. Entonces, la FBI se dio cuenta, viene estudiándolo, Harvard ya se dio cuenta antes, Wharton, Yale, todas estas universidades, todo hace, hace años que sabemos de eso, pero, ¿qué es lo que pasa acá? Las emociones pueden ser positivas o negativas. ¿O no? Sí. Tenemos emociones positivas, ¿qué es lo que es? Una emoción positiva, yo utilizo la empatía, para leerte, para hacer, para hacer una mejor conexión, para que vos bajes las defensas, para que vos que te abras, para generar un reporte mejor, ¿entender? ¿Pero y qué pasa cuando las emociones son negativas? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de negociar? Y no. Muchas veces tenemos esa hora, esa hora, esa hora y media, y tenemos que utilizarla. Entonces, ahí estamos en problema. Yo te voy a dar una estrategia, que es lo que usa el FBI, pero ahora te das cuenta, ¿por qué llegamos a la empatía? ¿Por qué usamos la empatía? No es porque es una palabra de moda, sino que es una palabra que te ayuda muchísimo. ¿Y cómo te va a ayudar? Cuando el otro esté enojado, ¿qué vas a hacer? Yo te invito a que cuando el otro esté enojado, vos vas a repetir la última palabra. ¿Está enojado con la señora, porque yo no haría esto? No, no, obviamente vos, porque eres mucho tu señora, vos nunca harías nada para herirla. No, porque claro, porque sí, no, no, obviamente, te estás juzgando, pero, viste, vos tenés igual con ella. O sea, siempre uno puede utilizar la técnica del espejo. La técnica del espejo es, yo repito, una, dos o tres palabras que él dijo, de una forma interrogatoria. No es como, como decir, sí, no, porque fuimos, fuimos al teatro. ¿Al teatro? Sí, fuimos al teatro con mis señores, los chicos, los chicos. Sí, a los chicos les gusta el teatro. O sea, que, que busco, busco eso, ¿para qué? Para seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir trabajando, de forma tal, de que podamos hacer esas preguntas, de que podamos buscar lo que estoy buscando, de la, de la persona. Entonces, nunca nos olvidemos de esa parte, de cómo yo puedo utilizar el espejo, yo puedo, en esa situación, ¿no?, de negatividad. Hay un problema, está, está el problema latente, y ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar inteligentemente, en ese problema, para con cuidado, hacer que la persona se una, baje las defensas, ¿por qué? porque la persona, cuando se da cuenta, que yo lo estoy escuchando, que yo lo estoy comprendiendo, que yo estoy repitiendo, si yo repito, las dos últimas palabras, la persona se está dando cuenta, que realmente estoy escuchando. Cuidado, no lo hagas excesivo, no lo hagas de forma tal, que la otra persona, se siente incómoda, porque eso te va a hacer, eso va a ser negativo, pero el FBI, lo utiliza, en situaciones de alta emoción, cuando vos no sabes qué decirle, porque el otro está loco, está con una bronca enorme, no sabes qué decir, no sabes si va a decir esto, si, porque dice, no, porque hay que matarlo, sí, sí, tenemos que ir asesinando todo, no, pará, ¿qué decís? Yo lo quiero matar, porque a mí me hicieron, vos no, si vos sos policía, o sea, como, uno no sabe qué dice, entonces sí, matarlos, en vez de decir algo más, que te incrimine, esa es la forma, y la mejor forma, de trabajar con ellos, de forma tal, de que ellos se van dando cuenta, ellos trabajan, y qué hacemos, a esa emoción negativa, ¿no? tenemos esa emoción negativa, ese problema, trabajando en el espejo, hacemos que se calmen, bajen las defensas, empiecen a confiar, empiecen a sentirse más cómodos con vos, y de ahí trabajamos, de ahí lo pasamos, a lo que vos querés lograr, a generar esa armonía con ellos, para ir a lograr ese acuerdo, esto es un gran secreto del FBI, es cómo utilizar esa palabra, empatía, ¿por qué? porque la boca, nos acordemos, la tenemos, mantenemos cerrada, hablamos lo suficiente, para no estar en riesgo, porque sabemos que la información, vale oro, en esta, en toda negociación, y vamos a trabajar ahí, de forma tal, de que si se aparecen, esas emociones negativas, con el espejo, vamos a obtener, y seguir obteniendo, más y mejor información, te invito, a que veas, otro video, acá, del FBI, que tenemos un montón de videos, y todo esto es para vos, poneme tus comentarios, suscríbete acá, compartí, este canal, con otras personas, que necesiten, negociar, mejor, necesitan influenciar, fundamentalmente son tus hijos, gente, que vos querés, que tengan éxito, vamos ya mismo, a verlo, a verlo,